El 83% de las líneas del transporte público en Hermosillo han presentado alguna queja por parte de los usuarios en el mes de marzo, aseguró el presidente de la Unión de Usuarios. Ignacio Peinado Luna informó que en el último mes se contabilizaron 54 reportes repartidos en 15 líneas diferentes. Las principales quejas son falta de unidades, comportamiento inadecuado del chofer, unidades en mal estado y tiempo de espera prolongado. Pues como dato duro que estos reportes se dan entre las 6 de la mañana y las 7 de la tarde, fueron el horario en que se reportaron. Las líneas más reportadas fue la 17 con 9 reportes, la ruta 4 con 5 reportes, la 12, la 16 y la 11 con 4 reportes, fueron las que resaltaron más de las 15 rutas reportadas. Agregó que por otro lado la ciudadanía también reconoció el buen trabajo que hicieron tres choferes y agradeció su profesionalismo y buen servicio. Los operadores reconocidos fueron Julio Valenzuela, Jaime Fabián López, José Cardoza, que conducen las líneas 4, 12 y 13 respectivamente. Con imágenes de Ramón Ballesteros informó para Noticias Telemax. Af del Romero. Gracias. Gracias. Gracias.